Hola de nuevo, seguimos con el área de marketing o con la función comercial y después de los temas, los vídeos anteriores, en el último recordad que estuvimos hablando del cliente y de las motivaciones para la compra. Hoy empezaremos con una de las estrategias que podemos utilizar dentro del mundo del marketing, en este caso estaremos hablando de la segmentación de los mercados. La segmentación del mercado consiste en dividir todo el mercado en una serie de grupos, estos grupos son los que llamaremos segmentos de consumidores que tienen un comportamiento parecido, aquí os he puesto unas pautas homogéneas de consumo, es decir, nosotros valoramos un mercado y lo vamos dividiendo, por ejemplo, en el mercado de la ropa podemos dividir fácilmente por edades, sería una manera de segmentar ese mercado. Para segmentar correctamente el mercado lo primero que tenemos que hacer es una investigación de ese mercado y una vez hecha esa investigación detectamos los grupos de consumidores que pueden existir. Aquí tenemos un chiste al respecto de esto, alguien que pregunta qué café quieren tomar y las opciones se multiplican. Fijaros si hay cada uno de la mesa pide un café totalmente diferente, aquí tendríamos muchas posibilidades de segmentar este mercado. Por lo general hay una serie de criterios que podemos utilizar, criterios muy sencillos, un criterio demográfico por edades, por sexo, por circunstancias familiares, criterios geográficos, por ejemplo, el tipo, el país en el que se vive puede hacer que se consuma, por ejemplo, un tipo de comida, un tipo de ropa muy muy distinta, criterios socioeconómicos, por supuesto, la renta de las personas va a influir mucho en sus hábitos de consumo. También podemos hacer otros que tengan que ver con elementos psicológicos, la personalidad de cada cual o el estilo de vida. Aquí tenemos infinidad de grupos, por ejemplo, si nosotros queremos centrarnos en un criterio de gente que lleva una vida sana o gente muy vanguardista que está la última en todo. Y después también, como hemos hablado, de los comportamientos, es decir, aquellas personas que tienen una mayor lealtad a la marca, otras personas que por el contrario lo que suelen hacer es cambiar siempre que encuentren cualquier tipo de oferta. Muy bien, la idea es seleccionar estos grupos y adaptarnos a las necesidades de alguno de estos segmentos, es decir, ofrecer algo distinto centrado en el segmento o los segmentos que nosotros hemos decidido que serían nuestro objetivo. ¿Cómo vamos a seleccionar ese objetivo? Pues podemos tener en cuenta muchas cosas, evidentemente las características de nuestra propia empresa, lo que podemos ofrecer, y después también la posibilidad de demanda que tiene dicho sector, tanto la demanda actual como las previsiones de crecimiento que puedan existir. Si yo detecto que hay una población que está más envejecida, pues a lo mejor puedo establecer mi demanda y ver que en el futuro ese segmento de la población va a tener una demanda mayor. Una vez dicho esto, fijamos lo que llamaremos nuestro target, nuestro mercado, nuestro público objetivo, aquellos consumidores a los que vamos a dirigirnos, que ya os digo, pueden ser todos, pero también puede ser un solo sector o asumir varios. Luego, una vez dicho eso, podemos tomar varias estrategias según lo que queramos hacer. Bien, nosotros podemos apostar, aquí por ejemplo, las estrategias de posicionamiento serían dónde queremos situar o qué queremos que los clientes perciban a la hora de ver nuestros productos o a la hora de ver nuestra empresa. Si lo hacemos, por ejemplo, a través de la publicidad, la imagen que nosotros queremos dar, podemos utilizar varios tipos. Por ejemplo, podemos apostar por un marketing indiferenciado. Es decir, nosotros a todos nuestros potenciales clientes, a todos los segmentos, les ofrecemos exactamente lo mismo. No hacemos una segmentación del mercado. O al menos no variamos nuestro producto, ni nuestro marketing, ni nuestra publicidad según los segmentos. Esto tiene una ventaja evidente, que sería un ahorro en coste, la posibilidad de llegar a todos invirtiendo prácticamente lo mismo. Problema, que es muy difícil encontrar un mercado en el que las necesidades de los clientes sean todas las mismas. Fijaos, si nosotros conseguir, imagina que estamos haciendo cine, una película que sirva, se pueda vender igual a todos los públicos, pues sería realmente complicado. Después tenemos una segunda opción, apostar por un marketing diferenciado. Nosotros queremos acaparar varios segmentos y lo que hacemos es ofrecer un producto que varía según el segmento al que va dirigido. Por ejemplo, en los envases, en las cantidades, en las ofertas. Es decir, cuando, aquí os he puesto el ejemplo de Colacao, cuando Colacao vende el paquete de 5 kilos, está pensando en un cliente muy concreto, seguramente en familias. Mientras que cuando lanza los sobrecitos de Colacao, pues está pensando en un cliente como pudieran ser los restaurantes o los bares. También aquí veis que puedo sacar, pues variedades, ¿no? Un producto light no creo que esté pensado precisamente para niños. Sin embargo, uno para llevar sí que puede estar pensado, pues para los almuerzos. Es decir, tenemos infinidad de posibilidades. Si pensamos, por ejemplo, en los productos que pueden llevar un regalito, si está promocionado para que se lo compren a los niños, tenemos ahí otra opción de marketing dirigido a un sector. En este caso, pues a los padres que tengan niños y los niños les pidan ese producto. Pensad, por ejemplo, en los móviles. Si hay variedades para poder vender el mercado del cine, de los libros, cualquier cosa en la que penséis, nosotros podemos hacer un marketing diferenciado y que nuestra empresa intente llegar a varios segmentos, pero utilizando técnicas de publicidad distinta. Por último, podemos hablar del marketing concentrado. Perdón. Un marketing concentrado. En el caso del marketing concentrado, lo que nosotros buscamos es un posicionamiento muy fuerte en un solo segmento. Esto nos va a proporcionar una ventaja competitiva. Si nosotros somos capaces de conocer perfectamente ese segmento, especializarnos al máximo y dar respuestas a sus necesidades, esto nos dará una ventaja sobre posibles competidores. El problema que tenemos, evidentemente, eso nos expone demasiado a que ese segmento de población deje de comprar o que ese producto no sea interesante para ellos. Al mismo tiempo, la aparición de posibles competidores, al haber segmentado tanto el mercado, nos dejaría muy poco margen. Ejemplos de esta segmentación o de este marketing concentrado, pues podríamos hablar, por ejemplo, de las marcas de lujo. En vehículos, en alimentos, en ropa, van muy dedicados a un tipo de cliente muy, muy concreto. En este caso, basado en unas posibilidades de compra o en unos gustos muy, muy, muy sibaritas. Luego podemos buscar un cliente también muy concreto, en este caso por la situación del momento. Por ejemplo, en la empresa de prenatal, dedicada a los embarazos o a los niños recién nacidos. Es decir, ha elegido un cliente muy, muy concreto, un segmento al que poder vender y especializarse al máximo en este segmento. Otro tipo de marketing concentrado podrían ser los pequeños comercios que tienen una clientela muy, muy específica. Por ejemplo, una librería muy especializada en temas de viaje. Pues claro, ahí tenemos un posicionamiento en un mercado en el que nosotros, ese mercado, tenemos que controlarlo al máximo, saber absolutamente todo sobre él e intentar que esa sea nuestra ventaja competitiva frente a otros posibles competidores que nos pudiéramos encontrar. Bueno, aquí os he puesto, como siempre, una diapositiva final con un esquema de lo visto en cuanto a estrategias de segmentación de mercado. Bueno, espero que lo hayáis entendido todo y si no, ya sabéis, hacéis llegar las preguntas a través del correo electrónico o con comentarios en la página. Bueno, muchísimas gracias y seguimos en próximos vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.